bienvenidos bienvenidas a la verdad que se desvela en esta ocasión nuestra campaña jaime rodríguez desde ecuador él es un reconocido ufólogo con más de 40 años de experiencia en el campo autor de siete libros bienvenido jaime es un placer tenerte el día de hoy en la verdad que se desvela gracias pierdo a ti por la oportunidad de compartir algo de este tema que lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad sólo por falta de información correcto correcto y hay algo jaime en tu discurso que a mí me llamó enormemente la atención y por eso te contacté a diferencia de muchos ufólogos que solamente enfocan su atención a la fenomenología tú vas más allá porque de esto se trata tú tocas la conciencia humana tú anclas el hecho de el fenómeno con la relación hacia la conciencia que me a mí me parece que eso es lo que tiene valor con respecto a todo este tema sí sí señor de hecho yo diría que la ufología es un buen pretexto para tocar con la conciencia del ser humano no nosotros hemos logrado deglosar todas las facetas que se manejan dentro del campo de la ufología en cinco niveles esto lo vemos como una especie de un edificio de 15 pisos en cada piso tienes un nivel de información superior y diferente no y entonces pues vas ascendiendo progresivamente hasta que llegas al último piso que es el tema de la conciencia de hecho no te no te olvides que nosotros aquí estudiamos la ufología claro claro esa puede ser una puerta de entrada para muchos y los avistamientos los contactos de los ciber tipos pero lo importante es no estancarse no sino ir más allá es decir cuál es la relación directa a nivel conciencia que debe de tener todo este tema para que nosotros como humanidad podamos ir más allá y no quedarnos nada más en lo fenomenológico y bueno por por el título de los libros que tú has escrito jaime me parece que todos profundizan en este tipo de conciencia se adentran más en en entender por qué esto no sucede para que nos cuestionemos más allá es decir de dónde venimos a dónde vamos quiénes somos no así es fíjate que esto está contextualizado dentro de lo que hemos llamado durante muchos años paradigmas no y el tema este de los avistamientos de los ovnis la vida extraterrestre siempre fue considerado un paradigma ahora en el proceso este de evolución que hemos tenido sobre todo de socializar muchos paradigmas tú verás como la mayoría de ellos ya se han ido socializando no sea en su momento este este asunto de la genética por ejemplo yo me acuerdo en la década de los 80 se hacían foros y foros en donde los moralistas decían cómo vamos a jugar a ser dioses y bla 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 bueno luego vino francis creed de los genoma humano por ahí clonaron una oveja luego vacas en holanda etcétera ahora tú en 10 minutos puedes hacerte un examen de ADN para saber si es que a quién le has dicho papá toda tu vida realmente es tu padre y así se socializó ya nadie habla de este tema nadie critica ni cuestiona el paradigma de la genética me acuerdo el tema este de estos señores del segundo sexo tercer género cuarto género no sé qué salieron a las calles gritaron hicieron bulla llegaron al congreso legislaron y ahora hasta la ley te permite casarse con gente del mismo sexo o sea se socializó por ahí viene la marihuana dando botes ya viene pero aceleradamente que yo sé que se va a socializar rápidamente y así pregúntate tú por qué este paradigma que conecta con la vida extraterrestre la historia mismo de la humanidad porque no se socializa es porque en el fondo cuando tú empiezas a rebuscar la información te das cuenta que le da de frente al sistema al sistema este aberrante compulsivo en el que nos han puesto a vivir que yo lo grafico como una pecera no porque tiene cinco paredes y son cinco los estamentos que han manipulado a toda la población y que entiendo lo seguirán haciendo pero ni a sécula sécula 1 y si por supuesto y creo que lo importante es definir cómo podemos entender más allá de esta pecera no quedarnos en este circuito controlado porque esto nos estanca evolutivamente tienes que ser tú mismo y tienes que darte cuenta de que eres víctima de una horrorosa herencia cultural que viene marcada hasta por el punto geográfico donde has nacido así las cosas entonces pues este si tú quieres ver en 360 grados y salir del cajón pues es solamente mérito propio tú lo harás cuando creas cuando nazca en ti esa chispa por eso yo les llamo a todos estos seguidores que nos acompañan en nuestros programas les llamo espíritus inquietos porque de una u otra forma ese es lo que tú necesitas ser un espíritu inquieto para cuestionarte no y para tratar de buscar explicación a la vida misma como decía francis creed que carrizo hacemos aquí en este planeta tiene sólo dos alternativas no tienes más o somos una especie de bacterias semi organizadas aquí dándonos la vuelta y matándonos unos control por diferentes y tonteras motivos o somos energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este cuerpo y en este planeta esa es la segunda opción que yo escogí que yo entendí esto no es cuestión de creencias pierdo esto es cuestión de entender no de creer y para eso debes marcar tu propio propósito no pero tenemos evidencia que es tan sencilla frente a la vida extraterrestre agárrate cualquier libro pero cualquier libro que te hable del origen de culturas y civilizaciones siempre vas a encontrar varios a cápites hablándote de los señores de las estrellas con cualquier nombre siempre bueno estamos en el siglo 21 año 2022 gráfica me eso contemporáneamente no y si por supuesto ya es innegable no que el origen mismo no es terrestre el origen mismo de la humanidad tiene una fuerte influencia que no es oriunda de este lugar y aquí se despiertan muchas preguntas jaime primero para para que la gente que no te conozca todavía que mucha gente si por supuesto te conoce sobre todo la gente que es ávida no de la investigación de este tipo de tópicos cómo empieza para ti este este esta inquietud como como tu alma dice aquí hay algo más como como empieza a simpatizar con el fenómeno ufológico con los contactos bueno mira yo me di la vuelta por toda la periferia lógicamente porque yo como te repito soy un espíritu inquieto y a los nueve años yo ya me cuestionaba sentado en el balcón de mi casa veía como al frente unos niños hijos de un vulcanizador este andaban semi desnudos a veces tenían para comer otras veces para no comer mientras mis primos nacían con excesos de cuidado allá en quito la abuela se iba a miami a traerles la ropa y yo me preguntaba cómo carrizo es esto o sea porque unos niños nacen en estas circunstancias de vida y otros en otras circunstancias o sea qué es lo que marca esa diferencia tiene que haber una explicación y yo le preguntaba a mi abuela que era una bueno siempre fue una mujer muy religiosa y iba a misa todos los días hasta que me llevo donde el cura y me dijo bueno hace 68 70 años imagínate el cura era el no plus ultra el conocimiento para la mayoría de las mujeres beatas sobre todo no y me llevo donde el cura y le hice el cuestionamiento la pregunta con mi forma de hablar con imagínate nueve años no y el cura me dijo a hijo mío de dios dice los designios de dios son un misterio hasta llegó el cura entonces claro la palabra misterio me quedó dando la vuelta no y ahí arranqué con esa palabra misterio a ver qué casi eso me quiso decir este cura no y por ahí andaba rebuscando en las bibliotecas que es misterio que aquí se llama misterio por donde andamos iba a la biblioteca nadie tenía libros de misterio hace 60 años imagínate y empezábamos bueno hasta que por ahí agarré algo de la madame blablasky y eso ya me fue generando inquietudes y luego caí en lo más elemental que caen todos los principiantes en este tema me imagino que es la la famosa metafísica de conny méndez no tratando de encontrar una explicación pero yo quería saber quién le dio esa información a conny méndez y entonces empecé a desotarse el ovillo el ovillo y llegaba a seres extraterrestres y con el blablasky llegaba a seres extraterrestres y empecé así no y daba tumbos y tumbos hasta que algún día después de ya de todas estas explicaciones entre medio de esos yo siempre veía ovnis no o sea no es que para mí era un paradigma ni nada de eso y en medio de eso pues llegó un momento que llegué a conocer a un cura de la iglesia católica lógicamente pero de la india se llamaba anthony de melo y este cura daba unos sermones unos discursos unas conferencias extraordinarias que pegaron conmigo hice sintonía con eso y luego pues tuve empatía con el asunto del fenómeno ovni y por ahí fui atando los cabos y fui organizando porque esto es hay que irlo armando poco a poco para que no te pierdas en el camino porque a veces tú haces preguntas que están en el séptimo piso de este edificio pero tienes un vacío de los otros seis pisos entonces tienes que ir llenando cada uno de estos pisos progresivamente para entender este tema y luego cuando estuve dando la vuelta por ahí bueno pues este ya te puedes imaginar me leí cuantos libros pude de de osho de toda esta gente que andaba en el argo de este de la espiritualidad no y bueno luego llegó algún día te estoy resumiendo te estoy comprimiendo la información y luego caí con caí redondito con el tema de de cartole que fue un salto cuántico no pero este entre medio de esto pues me agradó el tema del fenómeno o me y empecé a darle durísimo no y bueno pues he tenido programas de televisión pues más de 30 años aquí hice cinco años de televisión con este tema en chile me he recorrido como unos 27 28 países haciendo documentales también y bueno pues entonces ya te imaginas desde la década de los 80 con mauzán allá en méxico también hicimos programas y bueno la cosa es que hemos rodado un buen tramo con este tema tratando de compartir con la gente no para ver si de alguna forma la gente empieza a rebuscar información y bueno pues empiezan a desarrollar su propia filosofía de vida no y en eso pues nos hemos batido de un lado de otro y ya está aquí estamos en este camino jaime has tenido alguna experiencia de acto con algunas de estas civilizaciones o todo ha sido más a nivel estudio no contacto como tal no avistamientos y más de 40 no y que muy cerca y con muchas personas y todo eso y los hemos vídeo grabado hemos fotografiado y sí eso sí pero también ha habido experiencias de todo agradables y desagradables no lastimosamente este tema como tuviste ha sido negado encubierto soslayado ridiculizado manipulado comercializado por todos afirman ser contactados con extraterrestres y bla 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 y he tenido experiencias muy agrias no pero bueno todo eso se compone la ufología viste tiene páginas oscuras tiene de las otras es decir esto está bien matizado no a ver qué es lo que a uno le interesa y bueno por ahí puedes este conseguir la información que andas buscando no por supuesto y conocimiento es poder entonces tampoco es necesario ser un contactado para emprender esta búsqueda emprender este camino de conocimiento de entendimiento y poder ir más allá esto es necesario entenderlo porque no todos tenemos que ser contactados simplemente el hecho de que nuestra conciencia nos aliente a investigar este tipo de fenómenos nos puede hacer crecer enormemente ahora jaime has mencionado instituciones gente que lucra que esto es terrible hay mucha paja hay organismos que es por demás decirlo que seguramente han tratado de silenciar tus investigaciones llámese el ejército llámese la religión sin embargo ha seguido adelante jaime y esto me parece admirable como podemos si perdón adelante disculpa que te interrumpa no no porque no quiero perder siguiendo el hilo de lo que tú estás comentando mira pasamos 23 años desde 1982 hasta el 2005 golpeándole la puerta al ministerio de la defensa diciéndoles señores este tema algún día algún día tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial tanto en cuanto lo hagamos mejor vamos investiguemos o sea pongamos de la parte objetiva pragmática del asunto luego de una larga historia este un candidato a la presidencia se comprometió conmigo a que si era presidente lo hacía llegó a presidente y cumplió su palabra pero en cuanto llegamos al ministerio de la defensa la idea era crear una comisión que se creó se llamó comisión ecuatoriana para la investigación del fenómeno ovni tres civiles y tres militares nosotros poníamos los tres civiles el ministerio de la defensa tres militares nos pusieron tres militares de la fuerza aérea dos de ellos eran agentes de la cia dos de ellos dos de ellos agentes de la cia este es un libro de memorias y de historias de todas las idioteses que ha hecho la cia por eso le llamo la central de la ignorancia americana y ahí nosotros logramos desclasificar 44 casos y el caso más extraordinario es la historia desciende aquí en en lima perú y que se empieza a socializar con los diplomáticos ecuatorianos en la embajada de ecuador en lima perú ese es un caso extraordinario que está matizado por todas las que tiene el fenómeno ovni y que en la medida de nuestras posibilidades lo hemos difundido no nos puedes nos puedes platicar un poquito un breve resumen porque ese es un personaje que vino de fuera para tratar de entrar a dar un poquito de luz a los gobernantes no bueno antes ya habían habido casos extraordinarios no sé por qué la gente este los militares y los grandes estamentos se pasan la vida disque buscando vida extraterrestre y gastan ingentes cantidades de dinero cuando vienen estos seres y se estacionan con sus naves aquí le empiezan a dar bala y bala y bala no ya sean de los aviones ya sea desde tierra les mandan éxos les mandan misiles les mandan de todo entonces ha pasado esto aquí en ecuador ha pasado esto en varias situaciones en donde nosotros pues hemos tratado de documentar esta situación no hemos tratado de documentar esta situación pero de alguna manera no han recibido la atención objetiva y clara que nosotros requerimos no mira este viene este un ser de dos metros de estatura y se presenta en la embajada ante el cónsul no y le dice al cónsul este mire señor deseo hablar con el embajador el doctor este alfredo luna tobar de parte de quien le anuncio dice anúnciale por favor de parte del comandante banjum le dice pero usted es comandante del ejército de la fuerza aérea no 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 permítame le hace adelantar dos pasos y le dice mire yo soy comandante de esa nave y le muestra una nave que estaba balanceándose 200 metros sobre la embajada digo este ante esa tarjeta de presentación pues ya se inició no más el diálogo no pase no más y bueno y ahí hay una historia larguísima y bueno pues este esto está documentado oficialmente y esto está en los registros del ministerio de la defensa no claro claro jaime qué pasa con esta con estas intervenciones que intentan ayudarnos y que nunca salen no sirve de nada no sirve de nada pero ni le pongas energía eso no sirve de nada eso queda perdido en la historia todo lo que es revertir la conducta del ser humano los estamentos le tienen en terror así es que no sirve de nada bueno ya viste hace dos mil veintidós años vino aquí un extraterrestre muy marqueteado hasta ahora a darnos un solo mensaje que hasta ahora no entendemos y ya viste cómo le fueron ya viste cómo le fue entonces a lo largo de la historia han habido muchos también y ya viste cómo le fue entonces ahí tienes nicola tesla y tiene jordano bruno ahí tiene usted puedo mencionar unos diez más entonces aquí el tema es que si no estás aplicando la conciencia a tu mente se resiste a aceptar un conocimiento superior se resiste le tiene temor porque la mente solamente trabaja en el pasado y en el futuro la mente no trabaja en el presente ese es el ese es el kit de todo este problema y por el contrario si abres tu conciencia y eres abierto al conocimiento y te sitúas en el presente cosas maravillosas empiezan a suceder porque la información no deja de llegar a ti y disfrutas la vida total totalmente eso es por eso que nosotros tratamos de lo posible a las personas de compartir estas experiencias no y sugerirles eso que vivan el presente vivir el presente te conecta y te a la vida de una armonía especial es como que sintoniza es una frecuencia cósmica por supuesto y esto esto que decías jaime de que bueno hablabas de un gran maestro no como han venido varios detrás de él y como la gente no lo ha entendido sin embargo hoy a diferencia de la historia pasada de la humanidad nos enfrentamos a unos cambios que vienen por delante que bueno ya el que no quiere entender por voluntad propia pues va a tener las consecuencias de permanecer en la indomina en la ignorancia no en en este no querer aceptar lo que viene y no querer evolucionar tres de la mañana suena el teléfono contesto un militar excitado señor rodríguez señor rodríguez dice mire yo nunca he creído en esto que usted hablaba que los dones que es más cuando yo veía su programa en la televisión cambiaba de canal y bla 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 pero ahora estoy viniendo aquí de guaranda hacia guayaquil dice y bajando de balsapamba se nos puso sobre el auto una nave sota dice como esas que usted pone en los vídeos esas que pero créame señor rodríguez créame el militar tratando de convencerme a mí eso es lo que pasa a los escépticos de la línea dura hay dos clases de escépticos unos son los prudentes de los cuales yo tengo muchos amigos y de los cuales incluso he aprovechado sus argumentos para mis trabajos de investigación pero luego luego tienes tú los escépticos de la línea dura que lo que hacen es este negar a ultranza este tema negar a ultranza entonces como niegan a ultranza han cerrado la posibilidad cuando viven una experiencia de estas lo que hacen es este vivir un proceso cuasi traumático por eso yo les digo que dejen en su mente la duda razonable de la posibilidad tan sólo la posibilidad de que esto sea una realidad así van a sufrir menos cuando les toque vivir esta experiencia por supuesto por supuesto hay me hablando de otro caso histórico que tú viviste bueno que creo que lo investigaste de muy cerca yo no lo conozco a fondo lo escuché nombrar vagamente pero fue el caso de una mujer que entró que entró en cinta y que se alega que esto esto fue debido a una intervención extraterrestre y por ahí estamos ya hablando de la teoría de un hibridaje ósmico nos puedes contar un poquito con respecto a la investigación que tú hiciste con esta mujer la primera vez que tuvimos llegó a nosotros de esta historia fue en 1993 la verdad es que no salíamos del asombro por las o los argumentos que teníamos entre manos la versión que ya nos contaba etcétera nos pareció extraordinario el caso pero luego empezamos a revisar la historia y encontramos que han habido muchos casos de estos de hibridaciones no pero el asunto es que usamos un equipo multidisciplinario casi de 25 personas y bueno pues este estaban hipnoterapeutas poligrafistas ginecólogos el ginecólogo que hizo para ir a mi mujer mis cinco hijos él estuvo metido en el asunto porque era de mi total confianza bueno porque se presumía que puede ser una pseudo si es y su embarazo espurio que sea yo la verdad es que a la final de todo todo checo ok no cuatro meses 17 días duró el embarazo luego vinieron se llevaron el feto y se acabó la historia eso pasa en el campo eso pasa en lugares retirados donde no hay este barullo donde no hay gente opinando donde esto no es que pasa en medio de la ciudad esto nunca va a pasar ahí en en paseos reforma por alguno de sus edificios no 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 esto pasa en el campo por allá no en el altiplano sobre todo hay muchas historias claro para los y para la gente citadina es muy difícil entender estas historias que cuentan los campesinos no pero esta historia la verdad es que checo ok y bueno pues este luego hicimos un par de programas en esa época me acuerdo con cristina zaralegui en miami y asomaron como 10 casos más de gente que había visto esto y que bueno decidió saltar al vacío y contaron su historia los casos james son voluntarios es decir las mujeres que son sujetas a esta estrategia son acceden voluntariamente o no conscientemente yo creo que hay una especie de manipulación ahí pero es una manipulación psíquica comprendes o sea ellos ellos te hacen entrar en un estado de conformismo y de aceptación y luego a la final termina sufriendo el síndrome de estocolmo no en este caso podríamos estar hablando de una raza no muy positiva para la humanidad que persigue sus propios fines evolutivos no sé qué decirte no creo que sean ni buenos ni malos al menos para nuestra lógica que siempre está al revés yo lo que creo son clínicos y claro utilizan esta esta experimentación de hecho en uno de los comentarios que ellos hicieron decían que por utilizar tecnologías de alta radiación perdieron su capacidad de reproducirse así es que para que no se extinga su raza pues ellos continúan haciendo estas hibridajes no claro que quizá en este caso particular me suena que hacen estos hibridajes para llevarlos allá no para dejarlos aquí cosa que no exime que aquí existan híbridos entre nosotros hay hay aquí en ecuador hay tres híbridos detectados completamente nunca han querido protagonismo es más hay dos que todavía siguen encubiertos el uno ya ha tenido a saltar saltó al vacío por este asunto de la esta pandemia porque él andaba por las calles sin mascarilla siempre y repartiendo alimento a los indígenas a los indígenas y saltó saltó al vacío y ya pues dije bueno si luego la gente se enteró también yo cometía una metedura de pata no pero bueno al margen de la admiración que pueda generar ahí tienes un ejemplo de buena conducta porque no lo seguimos no no nos fijemos ya en esto la gente está muy dedicada a fijarse en los detalles en los detalles que casi se importan los detalles que importa que jesús haya sido extraterrestre que se haya tenido a la magdalena en su poder que la maría haya sido virgen que nada nada de eso importa todo eso son detalles porque pasamos tanto tiempo y la gente se divide y hacen sectas y cosas raras por los detalles no vamos a la esencia la esencia es el mensaje punto se acabó no importa quién lo trajo si tú no has comido durante tres días y yo llego oye con un buen un buen plato de sopa marinera no sé un buen refresco y te digo a ver pero sírvete sacía tu alimento tu hambre tú me vas a preguntar dónde conseguí las cebollas el pimiento para hacer ese plato no pues ya sírvetelo la cosa que tú estás con hambre y es el alimento sírvete ya otra cosa y por supuesto y de esta manera aprovechando esta esta metáfora que dices alimentemos nuestra conciencia entonces con la información que está al alcance para poder avanzar hombre ya ya es ya es tiempo esa es la idea esa es la idea o sea eso es lo que nosotros tratamos de hacer pero a mí no me preocupa que me entiendan o no me entiendan ese no es mi problema mi problema es decirle a la gente punto claro aquí alguna información y la adquirí gratuitamente mira esto es claro rebusqué me costó y todo está bien pero este es mi tremendo discurso contra estos disque contactados que alquilan un foro ahí y te cobran 20 dólares para darte un mensaje a ver si este es un mensaje de estos seres que vienen del universo supuestamente muy lejano y vienen y te dan un mensaje ese mensaje es universal claro no es sólo para los que tienen 20 dólares repárselo yo hace más de 30 años doy conferencias gratuitas en todas partes la última el año bueno ya estoy hace un año el día en méxico hay una conferencia gratuita y fue la gente y todo ya está o sea estuve el otro día en costa rica de gratuito acá en el perú gratuito a dónde voy a dónde me invitan ya saben que si me invitan es gratuita no hay dinero de posmedio si no no voy punto acuerdo y de verdad creo que no no te interesa pero te felicito jamie porque creo que ese es el ejemplo que debe de existir entre toda la gente que está tratando de dar un mensaje de divulgar la espiritualidad real el conocimiento universal es gratuito caray es gratuito quieres hacer dinero hay millones de formas de hacer dinero tú la sabes sabes pierdo o sea no metas este mira el ser humano se debate entre dos mundos todos los días el mundo interno y el mundo externo aquí estamos hablando del mundo interno estamos hablando de tu opción espiritual de eso estamos hablando de un conocimiento superior para manejar esta nueva era en tanto en cuanto estés bien enriquecido interiormente vas a poder manejar este mundo externamente con mayor facilidad entendiendo que este planeta pues está regido por leyes universales y que todo gravita de alguna manera que tienes que entenderlo y que todo pasa por algo claro por supuesto por supuesto cuál sería jaime tu consejo para la gente que está interesada en entrar estos temas pero que sin embargo no se anima a entrar de lleno a más allá de la voy a decir la palabra de nuevo de la fenomenología es decir si algo te llama o si algo te interesa aunque sea por curiosidad qué debes de hacer mira cualquier sugerencia que yo haga no va a servir de nada si no nace en la persona una pequeña chispa aunque sea de interés por este conocimiento entonces yo me puedo matar haciendo diciéndole frases bonitas cosas de experiencias manipulando yo no voy a caer en eso entonces cuál es la idea la idea es primero que no crean nada de lo que yo digo cuando conversamos porque si van a creer todo lo que yo digo van a terminar manipulados por mi información y es contra lo que he peleado toda la vida si algo te interesa de este tema lo puedes investigar fácilmente si ahora tienes miles de posibilidades yo vengo de una generación donde que era tan complejo adquirir la información no y teníamos que rebuscarse en bibliotecas entonces ahora hay millones o sea de mira nosotros sólo nosotros en este navegantes del cosmos tenemos una biblioteca con 600 libros del tema y de la conciencia y de cualquiera de ellos tú puedes agarrar y descargarte gratuitamente si hay un libro que me dicen no he podido conseguir el libro porque cuesta qué sé yo 80 dólares tranquilo nosotros lo compramos lo escaneamos y ahí está ahí tienes ahí está este libro en la biblioteca ya está o sea ya no hay pretexto hoy en día no hay pretexto para que no puedas tener acceso a esta información o a este conocimiento ya no hay pretexto pierdo entonces digo están más en ventaja hoy que nosotros cuando en nuestra época nos tocó dar tantas vueltas no yo recuerdo en aquellos tiempos décadas de los 80 teníamos que hacer viajes porque nos enteramos que una persona en tal punto tomó una fotografía y teníamos que hacer el viaje a persuadirle a esa persona que por favor nos dé el negativo porque era de rollo la cinta y todo eso para ir corriendo a panamá que la kodak certifique y todo eso y luego ir a eeuu que nos den toda esa historia hoy todo esa aparataje tú lo haces en media hora en el computador no ahora tienes o sea estamos viviendo una época diferente el problema aquí que yo veo es que el desarrollo este científico o sea de la ciencia está alejando a las personas del humanismo la está alejando la está divorciando del humanismo de la tecnología jaime o de la ciencia de la tecnología bueno la ciencia es algo que está ahí hablemos de los científicos no mira yo diría la tecnología no cada vez veo tecnología que más me asombra me asusta digo yo en base a lo que han dicho estos seres extraterrestres la tecnología debe ir como nivelada con la conciencia del ser humano porque si no vas a sufrir un gran desfase y vamos a tener los problemas que ya estamos teniendo ahora mismo no y de eso se están aprovechando quienes manejan el sistema pues para enjaularte dígase el tema este que ahora está usando de referencia a china por ejemplo el el código qr no es el código qr se ha vuelto una especie de ábrete sésamo para todo y si tú no tienes el código qr en verde en tu aparato te niegan el acceso a millón posibilidades de cosas no puedes subirte un avión no puedes y como quien gobierna quien controla el semáforo del qr el gobierno ya eso nos están llegando y ahora la gente tiene ya un elemento de consulta que es la inteligencia artificial es decir todo el tema del ser humano está yo lo veo con mis nietos por ejemplo y me da pena y me da pena yo lo veo con mis nietos y me da pena no sea digo estos muchachos este nunca se han subido una a un árbol a coger una fruta no se han bañado en un río no van a la montaña no arman su carpa no o sea no con el el aparato ese de arriba abajo por favor que está pasando y desde niños los van educando así porque medio empiezan a dar lata entonces la mamá le da el aparato que esa es la nueva niñera de hoy en día entonces esto está mal esto está mal yo me asusté una vez ya cuando en el en lista de libros que le pedían a mi nieto en el cole en escuela era una tableta yo dije un niño de 7 8 años con una tableta existe entonces claro pero inconscientemente la gente está en esa corriente ves entonces por eso yo te digo este tema es para espíritus inquietos para gente que tiene que saltar del sistema para empezar a ver la vida en 360 grados claro que sí claro que sí y yo bueno voy a voy a decir algo algo que me parece bien revolucionario tú no usa celular no usas móvil no 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 a ver a veces cuando yo voy de viaje o salgo y todo eso por exigencia de mi esposa de mis hijos de todo eso por necesidad este es un teléfono celular claro esto es lo que yo esto es 12 esto es un teléfono celular lo otro es una computadora de bolsillo y correcto entonces yo tengo este es un teléfono tú me llamas yo te respondo aquí este es un teléfono celular ya y eso es y de resto pues si quieres tengo que hacer un trabajo uso la computadora para eso está la computadora no y de acuerdo entonces lo que hago es divido las dos opciones teléfono celular y computadora el sistema lo que te indujo es a utilizar todo en uno si no y cada vez te condicionan más este en esta pandemia se exigía el código en el celular para poder pasar en el aeropuerto o sea de alguna manera te constringen a tener la tecnología encima para hacerte funcional en esta sociedad yo creo que lo que puede puede hacer mucha gente podemos ser mucha gente jaime es no no prescindir al cien por ciento porque muchos trabajan desde ahí muchos hay cosas que sería maravilloso prescindir pero si no puedes ver la manera de que esto te sirva no de que tú le sirvas a ello es decir utilizarlo para lo indispensable y para lo que requieras a nivel funcional y nada más si cada cada persona puede utilizar la tecnología como bien crea no nada más este tienen que darse cuenta porque aquí el principal juez de cada persona es uno mismo yo puedo engañar a doscientas personas pero a mí mismo no me puedo engañar yo sé qué es lo que quiero y qué es lo que busco te digo esto porque hay gente que ya depende emocionalmente de este aparato emocionalmente de este aparato y niñas a ver hace algún tiempo me pasó haciendo cola en el dentista y sentando esperando mi turno y una muchacha de unos 13 años calculo yo gemía gemía entonces claro lo que me podía imaginar es que tenía un fuerte dolor de muela cuando sale el doctor y me dice sigue al señor Sotrigues le digo no atienda primero esa niña que debe estar con un fuerte dolor y la niña me queda viendo y dice no no dice lo que pasa es que me olvide el celular en la casa en ese nivel estamos somos adictos somos adictos a esta tecnología que nos están dando de verdad bueno cada uno verá cómo maneja su vida cada uno se mata las pulgas como puede aquí el asunto mi querido Piero es que al margen de de todas las vamos a decir variantes que tiene el tema del fenómeno ovni nosotros como tú bien lo anotaste al comienzo de esta entrevista hemos optado por esta arista que creemos que es la que más debería interesar al ser humano y que es este tocar con su conciencia no y que sea un punto de partida para la conciencia que no se quede en medio o estancado hay me hablando de que el universo el cosmos es infinito no nos no nos da esto que tenemos ahorita en esta realidad para comprenderlo no ahora no quizá en un nivel superior de 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 otra realidad sí pero aquí no lo que podemos entender es que es infinito por lo cual no hay límite por lo cual no tenemos ni idea de la cantidad de distintas formas de vida y razas extraterrestres que puedan existir pero por lo menos creo que tú has hecho más o menos por ahí un estudio bien ardo y has identificado algún tipo algún tipo de razas que sí han estado interactuando con la humanidad no digo que sean todas las razas que existen porque podemos estar hablando de miles que tienen relación con la humanidad y de millones que no tenemos ni idea que andan circundando mira el último trabajo de antropología que se hizo referente al tema de las razas humanas fue impulsado por el instituto galak en españa y se reunió a 200 antropólogos y se hizo un gran trabajo sobre las razas humanas se delimitó que existen 1732 razas en este planeta todas todas con conexión por arriba todas entonces solamente ahí en el norte no desde desde méxico para arriba pues este tienes casi 560 no claro porque este lo que le pasó a américa del sur y a ustedes también con la llegada de los españoles pues también pasó allá en américa del norte y alaska y ahí tenías todas estas culturas y civilizaciones como los sius los navajos los jacarilla los cheroqui los cheyenne los hopi los anasazi bla 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 hasta que llegaron los irlandeses y a sangre y fuego cambiaron la historia no y ellos tenían una relación directa con el cosmos igual como los mayas y bueno y toda esta historia que ya tú sabes y la verdad es que cuando los mayas ya tenían desarrollada las ruedas del tiempo tenían su observatorio astronómico etcétera etcétera este esta gente que viene de europa todavía estaban tomando agua en pedazos de cráneo pues era la diferencia cultural y claro estamos hablando que antropológicamente este estas razas humanas que conocemos en sus distintos matices forman parte de razas terrestres sí señor no tengo la menor duda de eso pues ya nosotros hemos hecho grandes trabajos y yo recomiendo a la gente que lea el librito ese de francis crich que es la vida mismo no él ganó el premio nobel de medicina por desglosar el genoma humano pero de ahí tenemos este al doctor biggie el doctor biggie que dio la patada final a las teorías de la evolución de darwin no con el asunto del flagelo bacteriano y la condicionalidad irreductible el momento que tú ya te metes en la genética y empiezas a analizar si es bueno cómo es esto cómo funciona esta máquina quiero ver no entonces te vas dando cuenta que hay ciertos elementos dentro de tu cuerpo que es imposible que por evolución estos se vayan desarrollando completamente imposible claro claro debió de haber existido una alteración o modificación genética que diera un paso adelante o muchos pasos adelante para poder estar donde estamos si hay una historia larga de esto no y bueno pues este cuando estudiamos la ufología le ponemos atención al origen este de las razas y cómo es que esto se ha creado porque si tú revisas la historia de la creación de estas razas te vas a dar cuenta de que todas absolutamente todas están viniendo del espacio exterior con el propósito este de manejar la genética no sea es la única explicación la única raza que que yo te puedo que te podría o sea que para mi forma de pensar podríamos llamarle terrestre pero no aún así de origen terrestre sino hibridada es una de las siete razas negras que existen en este planeta no es la raza negra de allá de áfrica del sur este porque hay ahí la la gran historia esta sumeria en donde se redacta pues el asunto este no es cierto de que vienen estos seres de sirio y un gran trabajo que hizo y que le dedicó más de su media vida sacaría si ching a esta historia no y ahí queda claro que realmente modificaron y brindaron al al simius restus al proto homínido verdad para crear a esta raza negra y ponerlos a trabajar en el asunto este del oro no bueno es una hipótesis que está escrita en tablillas de los sumerios ahí está escrito son 22 mil tablillas no en cuneiforme ahí está escrito entonces aquí la pregunta es a ver cómo funciona la historia quién tiene la verdad quién nos dice no nos dice la verdad a ver que nos explique alguien esto el cuestionamiento es infinito pero entre más nos cuestionamos no debemos desesperar debemos seguir adquiriendo información para para que lo que nos resuene en y podamos además tener un campo estudio de comparación con toda esta información la la interpretación de sacaría sechin conforme a las tablillas sumerias es sumamente interesante pero tampoco podemos asegurar que no las hayan puesto ahí para que entendamos que así querían que entendiéramos esa parte de la historia no total parte de parte de una historia que ni siquiera conoce la mayoría de la población el dilema que tiene la humanidad la humanidad ahora mismo es quién nos va a decir la verdad de acuerdo y creo que solamente aquí adentro vamos a poder desarrollar una especie de brújula intuitiva que nos permita resonar con lo que creemos que está bien y que más allá es progresivo yo te aseguro quiero que de aquí a 10 años tú y yo no seguiremos pensando como pensamos ahora a no ser que nos dé parálisis cerebral o que nos metamos en algunos de estos grupos que es lo mismo porque nos metemos en un grupo de estos no es cierto de cualquiera ponle el nombre porque a partir de ese momento te dan diciendo te dan pensando te dicen cómo debes manejar la cosa no cambiemos un sacerdote por un gurú ni un guía por un coach ni una religión por una secta no lo hagamos porque es parte de lo mismo ni una deidad por un extraterrestre sí de acuerdo eh aunque nos apasiona el tema aunque lo investiguemos saquemos la información si quieres manejar la verdad tu verdad tienes que ser objetivo no hay un campo que estudiamos en la ufología que es la ovnilatría y hay cuantos grupos rindiéndole por allá culto a los extraterrestres y haciendo maromas y canciones y mantras y que andate a la montaña y que coge el cuarzo y que luego la pirámide y que ponte en el pecho y no le entreguen su mente a nadie porque ese es uno de los principales errores que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia mira todo eso de los gurús maestros avatares y todo ya pasó ya tuvieron su tiempo ya está época ahora ahora el cambio es personal e intransferible el mundo no va a cambiar el mundo va para peor con sus relajos sus problemas y todo porque estamos en un nivel muy primario de conciencia entonces si tú quieres evolucionar el trabajo es personal ok entonces no puedes condicionar tu vida porque hay gente que condiciona la vida a la mente el pensamiento y todo a una persona a un grupo a un ser no camina suelta las muletas tienes que ser libre el conocimiento es sencillo aquí lo difícil y lo que ha sido paradójico es aplica el conocimiento y vuelve lo sabiduría como cuando actúas frente a la vida positivamente y de acuerdo a conceptos humanos mil por ciento de acuerdo y no hay que desesperarse si el mundo no está funcionando de la manera correcta si hay cosas terribles pero si uno despierta esta auto observación este trabajo y empieza a vivir en el presente y empieza a utilizar ese nivel de entendimiento para bien tu vida aunque el mundo sea un caos no tiene por qué ser un caos tu vida mejora notablemente exactamente exactamente imagínate todo el relajo que debe haber dentro del mar no cierto tiburones pulpos de todo eso imagínate sentado tú en el fondo del mar observando todo eso ya está el mar no va a cambiar su ritmo de vida observa observa puedes hacerle el quite a la conducta de estos mangajos que nos manejan y que nos dividen y que hacen idioteces todos los días no me refiero a a todos estos políticos y ya en la geopolítica me refiero a los 12 sinvergüenzas que manejan el planeta que son estos cinco nuevos dioses con d minúscula que manejan todo el asunto del internet en el planeta verdad y este esto esta fauna del g7 ahí están esos son los 12 sinvergüenzas que manejan el planeta si tú te das cuenta las idioteses que hacen quédate tranquilo o sea vamos o sea esto no va a cambiar tú tampoco lo puedes cambiar tú no puedes cambiar el mundo tú puedes cambiar a ti cámbiate a ti al mundo no lo vas a poder cambiar y cómo cambiamos con las decisiones que tomamos con lo que elegimos o no elegimos pero eso tiene que tener un bagaje consciente cada persona es su propio juez no es cierto si solo tú puedes saber cómo te sientes cómo estás usted puede saber lo que tú puedes engañar a 200 personas pero a ti mismo no te puedes engañar ahora el sistema lastimosamente te ha enseñado a utilizar como referencia el asunto del dinero es decir tú encuentras un amigo preguntas por otro amigo y te dicen oye y cómo está fulanito de tal te dicen está espectacularmente bien fíjate que tiene un edificio de tres pisos por allá se compró una casa en la playa tiene dos otros y cuando te encuentras con ese amigo resulta que te cuenta una historia completamente diferente tiene una úlcera sangrante su hijo se ha metido en drogas tiene problemas con su esposa que le ha condecorado con su mejor amigo y su vida ha hecho un relajo sin embargo me dijeron que estaba espectacularmente bien porque porque la gente el sistema te condicionó la mente es uno de las 20 condiciones que nos ha puesto el sistema te condicionó la mente a usar como referencia solo el dinero para valorar el estatus de cualquier persona entonces cuando a ti te dicen oye cómo está fulano está espectacularmente bien a tu mente lo primero que te viene es la chequera tenemos que empezar a ordenar nuestros conceptos de éxito y muchos otros no el tema ese del amor y todo eso que la gente sigue pensando que el amor es chocolates y rosas del 14 de febrero y los moteles llenos no no el amor es otra cosa o sea ahí yo yo viví una experiencia allá en huancayo en el altiplano peruano íbamos de paseo con los locos por los ovnis al huayta pañana y ahí encontré a unos tres rubios de estos ayudando a arreglar la choza unos campesinos y yo me acerqué a preguntarles si eran de una ONG que hacen ahí en medio de la nada y danza gente dice no no somos ya esto lo hacemos dice por amor a ver explícame cómo es eso mira dice somos de Alemania dos hombres una mujer todo el año trabajamos y gastamos lo que necesitamos vivimos sin excesos entonces todo el dinero que nos queda de sobra lo vamos ahorrando acumulando y a fin de año venimos acá a Perú vamos a ver las necesidades de un campesino y les ayudamos a reconstruir su casita su chocita lo que tú ves eso ya y esto lo hacemos por amor dice pero para que tenga sentido ese amor necesitas tres requisitos ya para que sea amor de verdad primero que te nazca del corazón hacerlo porque si no te nace y vas obligado eso no sirve ahí no hay motivación que valga segundo que lo hagas a cambio de nada de absolutamente nada no busques recompensa y tercero que lo hagas en silencio claro si cumples esos tres requisitos eso es amor claro lógicamente en términos del cosmos no que lo hagas en silencio quiero aclarar que quiere decir que nadie tiene por qué saber lo que está haciendo no te necesitas reconocimiento de nadie yo hice esto yo hice porque yo no has visto estos políticos sinvergüenzas medio van a regalar una caja de manzanas y primero la foto 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 aquí yo mira regalados eso no tiene valor sabes que me parece maravilloso esta anécdota que nos cuentas jaime creo y si hubo muchos detalles pero te la comprimí rápidamente no no está maravillosa y es bellísima porque esos tres preceptos que das son una una parte del entendimiento consciente que debemos de adoptar para nuestra propia vida en cualquier acción lo bello de esta historia jaime me voy a atrever a decir ni eran humitas ni eran apunianos ni eran pleyadianos eran humanos como tú y como yo que estaban conscientes del verdadero valor de servir y no eran del verdadero valor y no eran religiosos y no eran de ninguna organización y no eran gurús ni maestros ni nada entonces ahí tú tienes un ejemplo como para hacer buenas obras no necesitas ser ni corresponder a ningún grupo ni a ningún estamento ni a nada únicamente a tu corazón piensa con el corazón y ya está todos podemos no necesitamos venir de Alemania a Perú o sea aquí donde estamos aquí en cualquier momento hay un perrito hambriento una persona que necesita ayuda ojo ojo tampoco es este alimentar este hay muchas personas que se hacen las vivas que en realidad hacen de esto un negocio no va por ahí va por mira yo creo que aunque sea así si tú lo haces de corazón y es genuino ya te ayudaste y ya ayudaste pero hay muchas muchas hay muchos orfanatos hay hay muchos albergues hay muchos gente y animales en necesidad o sea se puede ayudar por donde sea lo que sea no tiene que representar un esfuerzo que te quedes tú sin nada no siempre se puede siempre se puede creo que eso nos enriquece mucho Jaime Jaime para cerrar me gustaría muchísimo y eres el peor publicista de tu trabajo es maravilloso y yo quisiera que yo sé no te gusta hacer publicidad ni te gusta decir lo que has hecho pero a mí me parece que la gente tiene que conocer tus libros uno nos podrías mencionar rápidamente el título de tus siete libros y dos nos podrías decir cómo encontrar esta información bueno todos los libros los encuentran gratuitamente aquí en nuestra página que es navegantesdelcosmos.es ese de Ecuador van a la biblioteca y ahí tienen todos los libros a su disposición este bueno pues este cada libro lo escribí en cierto momento pero déjame decirte que no soy escritor como escritor soy pésimo o sea no tengo ese corazón que tiene mi buen amigo Juan José Benítez por ejemplo que él sí se encierra en su cuarto con su cafecito su musiquita suave todo su papeleo y empieza a redactar él es un escritor nato ¿no? yo lo que pasa es que cuando escribí estos libros tenía la cabeza llena con algún tipo de información y dije voy a coger a ponerlo en papel porque ya luego se me pasa la euforia esta y me olvido entonces en su momento cada uno de esos libros se ha ido vaciando lo que tenía ahí ordenada desordenadamente sin ningún género literario nada mis libros nunca se han vendido en ninguna librería porque me he negado siempre que tengan código de barras porque yo tengo por ahí la historia del código de barras entonces este los vendo eso sí mira los vendía en mis conferencias ¿no? o sea yo tomaba las conferencias gratis y ahí ponía los libros el que quería los compraba y el que no quería no los compraba y de ahí y de ahí financiaba el asunto pero yo no le decía a la gente por favor cómprame el libro y todo no entonces mira este cada uno tiene una especie de etapa en mi vida ¿no? bueno los tres primeros que escribí que son el fenómeno mi evidencia innegable fueron datos netamente didácticos de la ufología y donde se hablaba de casos puntuales ya te puedes imaginar la historia de Roswell y todas esas cosas o sea fui a Roswell dos veces y se o sea cosas puntuales ¿no? y todos esos casos que que a uno cuando recién ingresa en esto de la ufología le llama mucho la atención ¿verdad? ese es el fenómeno mi evidencia innegable es primera parte segunda parte y tercera parte todos son netamente didácticos de hecho no hay ni una sola fotografía ¿no? en esos libros bueno al dorso hay una fotografía mía explicando más o menos la historia luego este uno de los grandes choques que yo tuve lógicamente fue con el tema religioso ahí escribí Israel otra creación de los extraterrestres luego siguió este hombre pensante hombre peligroso toda la gran título gran título es que en este sistema así es ¿no? este le puse eso porque son todas las vicisitudes que me tocó vivir a mí a mí este bueno de hecho todas son historias mías porque nadie me las contó y yo las viví del desarrollo del campo de investigación aquí en Ecuador y el problema con los militares sobre todo los religiosos de lado ¿no es cierto? pero los militares militares y religiosos van por ahí por el mismo tema ¿no? no más que los militares tienen un ego superior más grande que los religiosos a veces ¿no? a veces bueno sí y fui perseguido y molestado y todo por la famosa inteligencia militar dos términos como tú sabrás que son contradictorios entre sí porque si eres inteligente no te haces militar ¿no? y reestudiar siete años para aprender a matar a la gente me parece tan bruto y ahí están los curas bendiciendo todavía hoy en día año 2022 bendiciendo las armas para matar ese es el sistema ¿no? y luego escribí este diplomacia extraterrestre con la historia del comandante Banju ese me gustó mucho y es netamente también este histórico ¿no? y el último que escribí es mi reino no es de este mundo en donde está pues claramente explicado la condición y la opción espiritual que tienen todas las personas y bueno cómo me ha ido a mí en esta aventura ¿no? haciéndome autocríticas yo mismo y a mi familia porque en ti influye hasta el entorno en el que vives yo nací en un hogar donde mi padre mi padre trató de convencerme de que el cielo estaba aquí en este planeta con dinero siempre me dijo lo mismo ¿no? entonces ya viste que equivocados tuvo y bueno ya ahí hay una historia que va entonces esos son los siete libros que he escrito que con mucho gusto la gente allá los puede leer ¿no? por supuesto vamos a compartir el enlace en la descripción de tu video para que la gente pueda tener acceso a toda la información que tienes tú en tu página Jaime a tus libros y a otros libros que andan por ahí para la gente que tenga este sede con ir más allá a mí me parece que tienen un valor muy bonito y muy grande porque son un trabajo de autoobservación y de experiencia de primera mano y no necesitas ser ningún escritor profesional para podernos transmitir eso y darnos ese gran regalo y te lo agradezco infinitamente creo que a mucha gente le va a iluminar la vida y la conciencia conocer tu trabajo esa palabra que acabas de mencionar es muy importante yo siempre le sugiero a las personas de que traten de apropiguarse de una buena información porque una buena información te vuelve una persona más consciente y mientras más consciente seamos más cerca de Dios estaremos pero no no del Dios de los judíos ni el Dios de los chinos ni el Dios de los rusos ni el Dios de los mayas ni el Dios de los egipcios ni esos mil dioses no, no, no de esa energía universal consciente que mora el universo con la cual sintonizamos esta energía que está dentro de nosotros digo yo creo en Dios firmemente o entiendo a Dios pero tal vez la diferencia que tengo con muchas personas es la imagen de Dios la imagen de Dios sin duda sin duda Jaime y es una energía de la cual nosotros parte entonces para comenzar a reconocerla ahí está la información Jaime quiero agradecerte muchísimo el que nos hayas dado el honor de tenerte en esta conversación en esta charla como lo dije antes yo creo que mucha gente va a encontrar información camino a su verdad y eso es valiosísimo y para eso es este me lo agradezco infinitamente y este es tu casa Jaime este es tu programa gracias gracias a ti y bueno pues disculpa todos esos efectos especiales que se filtraron en algún momento en el entorno a veces no puedo manejar ciertas situaciones pero te agradezco a ti y bueno pues siempre estoy a la disposición de las personas en la medida de mis posibilidades y bueno pues decirles que no lo crean pero tampoco lo nieguen investiguen exactamente espacio de cuestionamiento tienen la información Jaime un fuerte abrazo hasta Ecuador muchísimas gracias y hasta pronto muy seguramente amigos esto ha sido todo un episodio más de la verdad que se desvela vemos pronto en el próximo episodio bendiciones que se desvela